La querida yo conceder, conceder, mi estufa y mi cantor es mi camisa Pero mi me simpatita, que no me siento bien Y la querida yo conceder, conceder, y la querida yo conceder, conceder En el barco de las calles, conceder, y la querida yo conceder Que no me sientes, que no me sientes, que no me sientes Y la querida yo conceder, que no me sientes